Bueno, es un convenio que propone el Gobierno de la República a través de la Zagar Pisenazica para que estemos trabajando de manera conjunta los estados de Baja California y Baja California Sur en el sentido de preservar la sanidad y la inocuidad del Estado. Es decir, se presta por su conformación geográfica el hecho de que puedan tener como patrimonio propio un estado de estatus sanitario de inocuidad importante. Entonces, ya se explicará los detalles del convenio, pero en términos generales ese es el objetivo. ¿Cuál es el estatus objetivo? Pues es muy bueno y queremos que se consapeguen. Hay algunas banderas blancas ya, ¿no? Así es. ¿Cuál es el estatus? ¿Cuáles los problemas tienen en estos momentos que hay que superar? En general, no tan solo en Baja California, venturosamente en el caso de México, tenemos, vamos para 23 meses que no tenemos un problema sanitario fuerte. Aquellos brotes de influenza aviar que se dieron en el 12 y a principios del 13, pues ya tenemos prácticamente 23 meses de equilibrarlos. Y lo que son en materia fitosanitaria, pues se está controlando lo que es el dragón amarillo, los cítricos, el arroyo en el café, estamos combatiendo. Y habrá manera de explicarles cada uno de ustedes. ¿Estarán a aprobar a los 15? ¿Acompañeros, por favor? Esperamos que sí. Con permiso. ¡Gracias! ¡Gracias!